El síndrome de sabiduría repentina es un fenómeno poco común en el cual una persona a menudo sin antecedentes o formación en un área determinada, muestra un conocimiento súbito y profundo en un tema particular. Los pacientes que experimentan este síndrome pueden describir de repente una habilidad o conocimiento que nunca antes tuvieron, como por ejemplo, hablar un idioma extranjero, conocimientos avanzados en matemáticas, en ciencias o en artes. Como hemos mencionado, es un fenómeno poco común y se suele relacionar con lesiones cerebrales en áreas específicas del cerebro. En este vídeo aprenderemos más sobre esta condición, así que quédate para no perderte nada. Posibles causas El síndrome de sabiduría repentina, también conocido como síndrome del sabio, es un fenómeno poco común pero fascinante, que se caracteriza por la aparición repentina de habilidades cognitivas avanzadas, como la habilidad de hablar varios idiomas o resolver problemas matemáticos complejos en personas que anteriormente no habían demostrado tales habilidades. Aunque se ha investigado poco sobre el tema, se han propuesto varias posibles causas para este fenómeno. Una teoría sugiere que el síndrome de sabiduría repentina puede ser el resultado de una lesión cerebral, como un traumatismo craneal o un derrame cerebral, que afecta a una parte del cerebro que no se había utilizado previamente. Esta teoría se apoya en el hecho de que muchas personas que han desarrollado el síndrome de sabiduría repentina han sufrido una lesión cerebral previa. Otra posible explicación es que el síndrome de sabiduría repentina se debe a un cambio químico en el cerebro, como la liberación de dopamina o serotonina. Estos neurotransmisores están involucrados en la motivación, el aprendizaje y el estado de ánimo, y es posible que su liberación desencadene un cambio en las habilidades cognitivas de una persona. Además, algunos científicos sugieren que el síndrome de sabiduría repentina puede ser el resultado de un cambio en la estructura del cerebro. Específicamente, se ha propuesto que una persona puede tener un mayor número de conexiones neuronales, lo que le permite procesar información de manera más eficiente y rápida. Otras teorías relacionan este fenómeno con personas prodigio o personas con hipermnesia, que es la capacidad de almacenar, registrar y recordar una cantidad de datos superior a lo habitual. A pesar de tener algunas teorías sobre las posibles causas de este fenómeno, aún queda mucho por descubrir sobre el síndrome del sabio. Se necesitan más estudios para determinar las causas subyacentes de este intrigante fenómeno y entender cómo se puede aprovechar para mejorar la capacidad cognitiva de las personas. Casos documentados de síndrome del sabio En algunos casos, las personas informan haber tenido una experiencia cercana a la muerte durante la cual sienten que han sido transportadas a otro lugar o dimensión, donde han tenido acceso a información que anteriormente no conocían. En otros casos, el síndrome del sabio se produce después de una lesión cerebral o un trauma emocional, como un accidente de coche o la muerte de un ser querido. Uno de los casos más conocidos es el de Jason Padiet, quien sufrió una lesión cerebral traumática después de ser golpeado en la cabeza durante un robo. Después del incidente, Padiet comenzó a experimentar un cambio dramático en su capacidad de percepción espacial, lo que le permitió visualizar patrones geométricos complejos y visualizar ecuaciones matemáticas en su mente. Aunque no tenía una formación matemática formal, comenzó a estudiar por su cuenta y se convirtió en un experto en matemáticas. Otro caso documentado es el de Alonso Clemons, quien sufrió una lesión cerebral traumática cuando era niño. Después de su lesión, desarrolló la habilidad de esculpir animales extremadamente detallados y realistas en arcilla a partir de simples fotografías. A pesar de tener una discapacidad cognitiva y de lectura, Clemons ha creado miles de esculturas a lo largo de su vida y ha sido reconocido como uno de los mejores escultores de animales en arcilla. Diferencia entre el síndrome del sabio de los trastornos de aprendizaje Tanto el síndrome de sabiduría repentina como los trastornos de aprendizaje afectan al proceso de aprendizaje, pero son muy diferentes en su naturaleza y causas. El síndrome del sabio, como hemos visto anteriormente, se caracteriza por una repentina aparición de habilidades intelectuales avanzadas. Por otro lado, los trastornos del aprendizaje se refieren a dificultades persistentes en el aprendizaje de habilidades específicas, como la lectura, la escritura y las matemáticas. Los trastornos del aprendizaje son un conjunto de problemas que afectan la capacidad de un individuo para aprender o utilizar habilidades específicas, incluso si tienen una inteligencia normal y están expuestos a un ambiente educativo adecuado. Estos trastornos se deben a diferencias en la forma en que el cerebro procesa la información y pueden incluir el trastorno de lectura, dislexia, el trastorno de escritura, disgrafía, y el trastorno de matemáticas, discalculia, entre otros. Por otro lado, el síndrome del sabio no se considera un trastorno del aprendizaje, ya que no se trata de una dificultad de aprendizaje específica. En cambio, se refiere a una repentina aparición de habilidades intelectuales avanzadas en personas que no las han demostrado antes. Además, el síndrome del sabio no es un diagnóstico reconocido por la comunidad médica y científica, por lo que no hay criterios establecidos para su diagnóstico. Investigaciones Como hemos comentado al principio, este síndrome es un fenómeno poco común, y por lo tanto, ha sido poco estudiado debido a su rareza. Sin embargo, en los últimos años han habido algunas investigaciones para comprender mejor este síndrome y sus posibles causas. Algunos estudios sugieren que la causa del síndrome del sabio podría estar relacionada con una sobrecarga de información que ocurre en el cerebro después de una experiencia traumática o cercana a la muerte. También se ha investigado la posible implicación de factores genéticos y ambientales en el desarrollo del síndrome. En un estudio realizado por el Dr. Daroll Treffert, se encontró que muchos de los individuos con síndrome del sabio tenían familiares con trastornos del espectro autista. Esto sugiere que puede haber una conexión genética entre los dos trastornos. Además, otro estudio ha encontrado que algunos individuos con síndrome del sabio tienen una mayor cantidad de neuronas en ciertas partes del cerebro, lo que puede explicar su capacidad sobresaliente para aprender y procesar información. También se ha investigado el tratamiento para el síndrome del sabio. Dado que es una condición muy poco común, aún no hay un tratamiento estándar. Sin embargo, se han utilizado terapias cognitivo-conductuales para ayudar a los individuos con el síndrome del sabio a manejar sus habilidades y emociones excepcionales. Las investigaciones del síndrome del sabio están en sus primeras etapas y hay mucho por aprender sobre esta condición. A medida que se continúe investigando, se espera que se puedan desarrollar tratamientos más efectivos y se pueda entender mejor cómo funciona el cerebro humano. Como opinión personal, espero que las investigaciones se centren menos en un tratamiento, sino como bien mencionan, en un mejor entendimiento de nuestro cerebro y de ese modo, poder desarrollar por nuestra cuenta capacidades que no tenemos de una forma más fácil o incluso solucionar problemas de trastornos que realmente sí afectan a personas en sus vidas diarias. Gracias por ver este vídeo, espero que os haya aportado y entretenido. Si es así, no olvidéis suscribiros para ver más contenido para curiosos como tú.